Bueno, voy a tratar de hablar lo más cerquita posible. Dale. Nos comunicamos con vos, le cuento a los oyentes que sos el responsable de la sociedad de fomento, Ubaldo Martínez, porque se ha planteado una especie de conflicto interbarrial por el carnaval y queríamos ver qué es lo que está sucediendo. Mirá, buen día a vos y a toda la audiencia. Te explico muy bien en la mano. Nosotros cuando a Pris deja los corzos, que no había corzo en Chacabuco, el barrio Ubaldo Martínez se la jugó y empezó a organizar los corzos. El primer año nosotros perdimos 2.000 pesos, que nadie colaboró porque habíamos hecho una rifita, teníamos el dinero. El segundo año, entonces si te acordás, llovió 6 días y pudimos hacer un día nada más, y perdimos 7.500 pesos y nadie dijo nada. Seguimos pidiendo, al otro año nos fue bastante bien, y este año, el año pasado, nos fue muy bien. La verdad, nos fue muy bien. La cosa es que los muchachos de todas las sociedades de fomento salen pidiendo el corzo también ellos ahora. Entonces ahora va a decidir el consejo de violencia, se me lo dan a nosotros, a las sociedades de fomento de Arribaldo Martínez, se lo dan a todas las sociedades de fomento juntas. Y le hago una pregunta, Hugo. ¿No sería democrático que pudieran tener la oportunidad todas las sociedades de fomento? No, nosotros no vamos a medias con nadie, así cortantes de nosotros. Porque hay muchos de los momentos que son unipersonales. Ajá. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos una comisión acá bien constituida, somos toda gente de laburo. ¿Entendés? ¿Usted lo que está diciendo es que se llevaría la plata a una sola persona? No, no sé, no sé. Yo digo que es universal. Entonces nosotros no queremos discutir con nadie, nada que el consejo decida, sino nosotros bien. Aparte que nosotros le dimos participación a todas las sociedades de fomento donde hicimos el corzo. A la mayoría. También que le arquivamos a la cantina, le damos para vender espuma, todo, ¿me entendés? Sí. El año pasado le dimos premio a las carrozas que organizaron y a las que no, también sacamos plata aparte y le dimos premio, las que no salieron sorteadas. Así que nosotros, ¿viste? Pero ¿desde qué lugar la sociedad de fomento, Ubaldo Martínez, decide que quiere hacer siempre el carnaval? ¿Desde qué lugar puede hacer eso? Y yo te pregunto otra cosa. ¿Por qué Músicos Unidos hace siempre el festival de tango y fue a clore? Pero Músicos Unidos es una comisión conformada por distintas personas de distintos barrios, no específicamente de un barrio. Y bueno, nosotros, nosotros mismos. Porque acá cada cual tiene su festival. Como Lalo Burgetti tiene el festival de la, como era, de los ladrilleros. Rivadavia tiene el festival de la pizza. Nosotros nunca nos metimos. La de los festivales de la sociedad de fomento de hoy que tiene la empanada, la sociedad de fomento de hoy de Rawson tiene la, ¿cómo es? La primavera y nosotros nunca nos metimos en nada. Y esa es una cosa que era como que nos habían dado nosotros y nosotros... Mirá, ese es el problema nada más. Y Hugo, ¿con quién te vas a juntar en un ratito? Con los concejales de Obras Públicas. Ajá, para ver cómo se puede resolver esto. Sí, no, pero no hay vuelta atrás, ¿eh? Nosotros no hacemos ningún arreglo. O nos dan o no. O se la dan toda o nada. O nada. Así te aclaro, se lo dije a todas las redes de fomento. Como te lo digo a vos, se lo dije a todos igual. O vamos solos o no vamos con nadie. ¿Qué están defendiendo, Hugo? ¿Eh? ¿Qué están defendiendo? No, defendemos que nosotros pensamos que Cavalcó tiene su festival y nosotros nunca nos metimos con nadie y nunca le pedimos nada a nadie, ¿me entendés? Señor, lo entiendo, pero ¿usted entiende que el carnaval es de todos? Sí, la fiesta de la primavera es de todos. Estamos todos iguales. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué todos contra nosotros? ¿Usted lo siente así, como que están todos contra el baldo, contra la sociedad? Después nosotros la plata, estamos edificando la sala de primer auxilio, la estamos agrandando, nosotros pagamos la luz, nosotros pagamos el gas, nosotros pagamos, ¿cómo se llama? La alarma, nosotros pagamos artículos de limpieza, ¿me entendés? Tenemos 40 chicos acá, nosotros no podemos alquilar el salón para hacer fiesta, como hacen algunos, porque nosotros tenemos una guardería ahí adentro de 40 chicos. ¿Me entendés, con la mano? Sí, le entiendo, le entiendo. Y nosotros tenemos que tener fondos para eso. Yo le estoy dando lugar para que le cuente a los oyentes de qué se trata y por qué quieren tener el carnaval. Lo que yo me pregunto es si no estaría bueno que también otras sociedades de fomentos tengan la posibilidad de hacer eso con su barrio. Mirá, el año pasado me quisieron en Coso y salieron haciendo por otras calles unos carnavalitos. Entonces, están jugando sucio, ¿me entendés? Y bueno, nosotros, qué sé yo, mirá, no sé, mirá, yo te digo, nosotros estamos en esta posición y, ¿viste cuando vos tenés una posición? Sí. Aparte hicimos una asamblea extraordinaria ante todos los vecinos para que ellos supieran cómo venía la mano y les diría qué teníamos. Los vecinos no apoyan y bueno, estamos todos en la misma. Bueno, Hugo, nada, qué sé yo, suerte hoy en el Consejo de Liberantes, vamos a ver qué se decide. Y bueno, si perdemos, perdemos. Y bueno. Salvemos a hacer con otra cosa. Bien, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ver, chau, hasta luego. Hasta luego. Pasó Hugo Duvalde, responsable de la Sociedad de Fomento, Valdo Martínez, con un planteo un tanto raro, ¿no? Y desde el lugar desde donde lo planteaba, bastante difícil de combatir también. Porque si te plantea, o lo queremos todos o no queremos nada, te deja sin argumentos, ¿no? Y si le planteas esto de que, bueno, sería que todos los barrios tengan la oportunidad de... Hace una mezcla bastante importante entre lo que es un carnaval y lo que es la fiesta de la primavera o la fiesta de la empanada. Hace una mezcla importante y en el fondo me está diciendo, tenemos una guardería de 40 chicos. Creo que se mezclan las necesidades y cuando se mezclan las necesidades, si no hay alguien que organice las necesidades y hay un evento que puede paliar esas necesidades, hay mucha gente que se va a agarrar con desesperación. Así que me parece que tienen que mediar los concejales con criterio y con tranquilidad a ver cómo se puede resolver. Y no quise seguir hablando porque tenía miedo que Hugo se enoje. 58 minutos pasan de las 9 de la mañana y escuchamos buena música. Sin Máscaras. Una perspectiva diferente.